¡Combate! Perfecto compañeros, entonces cada quien ya está listo, ya saben cuáles son sus lados. Las reglas son las siguientes, vamos a tener 5 minutos de juego. Dentro de los 5 minutos van a salir las 2 personas por equipo a las que más balazos tengan. ¿Entendidos todos? Sí, señor. Entonces compañeros, a su puesto y recordemos que esto es... ¡La nueva de combate! ¡La nueva de combate! ¡Prevenidos! Arrancamos en 3, 2, 1... ¡Go, go, 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 go! Perfecto, ya arrancamos, entonces tenemos al equipo naranja que está posicionado y el equipo azul está un poco para atrás. ¡Avanza! ¡Aquí lo pido, quiero pido, quiero pido, no puede, no puede! ¡Avanza! Aquí está, Trufiño, lo tienen, le dieron, le dieron. ¡Agáñala a la otra casa! Tiene 2 tiros, 2 tiros para el uso. Le dieron a Trufiño. ¡Regresa Fernando! ¡Suscríbete al canal! ¡Vente, Liz! ¡Avanza, Liz! ¡Córate, que no duele! ¡Párate! ¡Si tienes miedo, vamos a perder! ¡Oye, vente acá! ¡Vente acá conmigo! ¡Vente! ¡Ve, ya, ya! ¡Vente! ¡Oye! ¡Qué mierda! ¡No juegas! ¡Mira, ve! ¡Pero mira! ¡Mira, ve! ¿A dónde fui? Me le metí a Yanara y a Emma. ¿Dónde estaba metido? ¿Dónde estaba metido? ¿Qué te pasa? ¡Pero con estrategias fui hoy! ¿Estrategias? ¿Qué dijimos? ¡Oye, si yo era con el... ¡Escúchame! 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 Sí, por eso. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Cuando tú me... Cuando tú me disparaste, estaba yo acá. Y tuve que regresarme porque me está disparando, ¿te? Y tú, fiño. Pero sin querer me disparaste. Dijimos, nos cubrimos, nos cubrimos, nos cubrimos. Nadie hizo nada. La misión de Fercho era cubrir a John Alex. ¿Y qué estaba haciendo según el man allá atrás? Estrategia, no está haciendo nada. Vamos a jugar bandera. La bandera la dejamos allá arriba. El equipo tiene que subir y coger la bandera y ganan. Pero para que pueda hacer eso, no tienen que golpearlo. Ningún tiro. El momento que te dan un tiro, tienes que regresar a tu base y volver a salir. ¿Ya? La persona que no hace eso, hace una falta. Y al cometer la falta, estás haciendo que tu equipo pierda. El primer equipo que tome la bandera y la lleve a su base, va a ser el equipo ganador. Esta es una sola ronda. ¿Entendieron todos? 5, 4, 3, 2, ¡dale! ¡Suscríbete al canal! Compañeros, la guerra ha terminado Y ya tenemos los resultados Y nada más y nada menos ha ganado el equipo NARA Chicos, han hecho un excelente trabajo Mira, marcamos mucha estrategia con el equipo Creo que la mejor que nos sirvió fue la última La que dejamos que el equipo contrario Vos lo banderan al piso para poder recogerlos nosotros Entonces creo que nos sirvió y por eso ganamos Usamos buena estrategia Pero yo creo que lo importante fue que nos hemos divertido todos Eso creo que es lo bueno Ahorita compañeros, entonces ha ganado el equipo NARA Y recordemos que esto es La nueva de combate